La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo ha emprendido un proyecto muy importante de acuerdo con el Plan de Desarrollo Institucional el poder concretar la creación de la Torre del Postgrado. La Torre del Postgrado va a tener un impacto en una comunidad universitaria de más de 60 mil personas. Nosotros creemos que el postgrado es la vía por la cual nosotros vamos a poder fortalecer el desarrollo social y económico de esta entidad y, ¿por qué no?, del país. No en Valde, la Autónoma del Estado de Hidalgo está situada entre las 1.200 universidades más reconocidas del mundo y entre las 15 más reconocidas en México ubicada en la quinta dimensión. Vamos a construir un edificio que será el edificio más importante en la universidad llamado justamente la Torre del Postgrado. Va a significar para nosotros una inversión muy importante porque solo en cuestiones de construcción la universidad invertirá a través del patronato alrededor de 500 millones de pesos y el equipamiento de la misma torre traerá consigo otros 500 millones de pesos de acuerdo a la tecnología en punta que en ese momento exista. La torre es de 15 niveles. Es a base de estructura metálica. Esta estructura es una estructura tipo A para universidades, escuelas, que es lo que se maneja habitualmente. Ahorita estamos contando con 200 personas, la cual se va a ampliar en las etapas críticas de la obra, 1,200 fuentes de empleo locales de aquí. Estamos trabajando con horarios extendidos todos los días de la semana. Tenemos dos turnos, se van a implementar tres turnos de trabajo para tener la obra. Y este edificio que consta de 18 niveles, tres de estacionamiento en subterráneo y 15 niveles hacia arriba. Ahí se albergarán todas las actividades que están relacionadas con la academia y con el postgrado. Estamos pensando que en una etapa de mediano plazo estemos albergando cerca de 4,000 estudiantes y una etapa de largo plazo a más de 6,000 estudiantes, lo cual pues esto va a empezar a potencializar esta vinculación con el sector productivo y empezar a dar mejores recursos humanos formados para el sector económico y productivo del país. Está dimensionado para atender todos los programas educativos de posgrado, pero también para que confluyan ahí las oficinas de administración escolar y la sede original del Honorable Consejo Universitario, que es el cuerpo colegiado de mayor envergadura en la institución. Yo les comento a los jóvenes, tenemos visita de jóvenes todos los días de la semana, se les hace recorrido de enseñanza. Los elementos que se van a dejar, los equipos de aire acondicionado, todas las instalaciones van a quedar visibles, que van a servir para poder dar clases y de ejemplo para poder estudiar en ellas. Principalmente ahorita que voy empezando, conocerlo y verlo de cerca es una mejor experiencia para mí y para todo nuestro grupo. Es una muy buena oportunidad de retroalimentarnos. Nos están enseñando de cómo ver las estructuras o cómo manejarlo ya en un programa, pero es muy diferente aplicarlo, que es de la construcción de cómo lo están haciendo. Es una obra que va a ser el emblema de la universidad. Bueno, sin el apoyo y el sponsor del patronato universitario, pues simplemente este proyecto no pudiera hacerse realidad. Esto nos traerá un desarrollo fundamental, porque la calidad del posgrado permitirá que la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo se haga visible en los ratings internacionales más importantes que hay en el mundo. Y eso también le va a permitir a la institución el poder tener a través del posgrado mayores recursos e ingresos propios que la institución requiere. Creo que lo más importante es que nadie había referido el posicionamiento internacional que tiene la institución y el posicionamiento que tiene en el país. Y creo que eso es lo que da pábulo a la justificación de esto. Gracias. 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 Gracias.